Durante los fines de semana aumentan las atenciones por intoxicación de alimentos, sobre todo en turistas que visitan el puerto, de acuerdo a Cruz Roja Delegación Mazatlán. Abimele Gómez Sánchez, coordinador de socorristas de la Benemérita Institución, dijo que se atienden principalmente dolores abdominales, por lo que pidió a los establecimientos que preparan alimentos a base de mariscos crudos que los mantengan frescos. Ahorita sí se nos está aumentando un poquito, debido a la cantidad de turistas que están en el puerto, y el cambio de calor, entonces sí tenemos por ahí emergencias, dolor abdominal, intoxicación por alimentos, que regularmente es en el área turística, en el área de playa donde se presentan estas actividades. Recomendamos a las personas que primero revisen el establecimiento, y a los establecimientos, pues que mantengan los mariscos frescos para que no causen este tipo de enfermedades en el turista. Pero también resaltó que los fines de semana incrementan las atenciones de accidentes de tránsito, donde se ven involucradas motocicletas, por lo que reiteró el llamado a no conducir en estado de ebriedad, no usar celular mientras maneja, no conducir a exceso de velocidad, y usar casco protector en caso de motociclistas. También accidentes vehiculares, accidentes de moto, pues siempre son los que están ahí, entonces también pues invitamos a la ciudadanía que pues use su casco, no maneje en estado de ebriedad, revise su automóvil, y pues cuidarse sobre todo. Aproximado tenemos entre unos 10 accidentes automovilísticos, incluyendo atropellados, incluyendo accidentes de moto. Con el tema de la hepatitis aguda infantil, enfermedad que ya tiene un caso sospechoso en Sinaloa, pidió a la población reforzar los hábitos de higiene, principalmente mantener el lavado constante de manos, uso de gel antibacterial y estar pendientes de cualquier sintomatología. Gracias por ver el video.